¡Adiós, chiquilla! ¡Aquí tenés el mechón con la banda! ¡Ele, ese! Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón Mamá el mechón Mamá préndeme el mechón Que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa' Obregón Mamá préndeme el mechón Que me voy pa' Nueva York Préndeme, préndeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón Préndeme el mechón Mamá el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Mamá, el mechón Mamá, el mechón